¡Honey! ¿Qué es ese sonido? ¡Honey! ¡Espera! ¡Deje que vuelvas a bajar! Señor Queso Elegante, ¿ha visto a Honey? Perdón, Chelsea. Estoy un poco distraído. Mi sombrero tiene mente propia. ¡Honey! Está bien. ¿Qué fue ese sonido? No estoy segura, pero creo que podría ser... ¡Un monstruo! Vamos, chicos. No hay monstruos en Villa Caramelo. ¿Qué sucede con el castillo? Ese sonido es muy fuerte. No deja de tirarle pedazos. Si es un monstruo, ciertamente es muy grosero. No puede ser un monstruo de verdad. ¿No, Barbie? No, pero... necesitamos averiguar qué es. Antes de que ya no quede nada del castillo. Tengo una idea. Puedo mantener a salvo el castillo sin encontrar el monstruo. O sea, el sonido. Partillo. Destornillador. Cerrucho. No se coman las herramientas. Creo que ya está. ¡Terminamos! Les presento el convertidor de sonidos. ¿Y cómo protegerá el castillo este aparato? Aleja el sonido. Muy astuto. ¿Por qué no demuestras cómo funciona? Esperamos el sonido fuerte y... ¡Bien hecho! ¿Qué fue lo que dijo? ¡No! Estoy bien. Perdón, señor queso elegante. Eso fue muy desagradable, pero no una pérdida total. Sabroso. Buen intento, Chelsea. Pero parece que aún tenemos que ir a encontrar la fuente de aquel sonido. ¿Quién quiere acompañarnos? Bueno, quiero. Quiero, pero... Parece que iremos solas, Chelsea. Supongo. Pero me sentiría mucho mejor si fuéramos todos. Vamos, chicos. Resolvamos este misterio. ¡Adiós! ¡Excelente sesión! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Adiós, Barbie! ¡Hola, Chelsea! ¡Hola, Barbie! ¿Qué haces? Solo una pequeña práctica de magia. ¡Guau! Hicimos algunos hechizos mal. Voy a tardar mucho tiempo en limpiar esto. ¿No puedes usar magia? ¡Ojalá! No podemos usar magia para deshacer errores de práctica. Hermosa princesa Barbie, hay algo que olvidé decirte. ¡Miau! ¡Qué desastre! Estoy trabajando en eso, Melky. ¿Qué me decías? Sí. El inspector real vendrá en una hora para ver el castillo. Enviado por la mismísima reina del brillo. Así que quizás deberías, ya sabes, ocuparte de esto. ¿Una inspección del palacio hoy? No te preocupes. Yo te ayudaré a limpiar. Nuevo plan. Empieza tú. Yo buscaré ayuda. ¡No! 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 Disculpa, Chelsea. No tengo tiempo para hablar cosas de príncipes ahora. Debo arreglar esta mochila cohete. Pero noto, es una emergencia. Aquí está tu altar no tonador para la mochila cohete. Hola, Chelsea. ¿Qué te trae a nuestro basurero de joyas? Viene un inspector real. Y el castillo es un desastre. ¿Tienes alguna máquina para limpiar súper rápida por aquí? Este basurero es solo de partes. Tendrías que construir una. Yo soy buena construyendo cosas. ¡Hey! ¡Puedo hacer un robot que limpie! ¡Claro! Tenemos muchas partes de robot aquí. No creerías la cantidad de veces que el príncipe Noto intentó construir un robot. No suele terminar bien. Muy bien. ¡Lo haré! Dame todas las partes de robot que tengas. Solo un pequeño ajuste y... ¡Listo! ¿Qué te parece, Honey? Eso pensé yo también. Mostrémosle a Barbie. Hola, Chelsea. Hola, Barbie. Llegas justo a tiempo. ¿Qué es todo esto? Decidimos celebrar nuestras amistades en el bosque. Solo porque sí. Elijas un nombre y le regalas algo. Oh, les haces un regalo. Pero es... ¡Una sorpresa! Así que no le digas a nadie. ¡Jonah! Yo iba a decir eso. Solo queda un lazo. Es para ti. Sabremos quién le tocó a cada uno más tarde cuando intercambiamos. ¡Regalos! Iba a decir eso. Ahora sabes lo que siento. ¿Quién te tocó? No puedo decirlo. Oh, claro, claro. Muy bien, chicos. Tienen todo el día para reunir los regalos. Nos veremos más tarde en el claro para el intercambio. ¡Oh! ¡Qué bien! Honey, me tocó Barbie. No lo dirás, ¿no? Sabía que encontraría algo aquí. Allí está. Es una de las flores favoritas de Barbie. Está bien. En este bosque volverán a crecer. Es muy bonito. ¿Le encantará? ¡Vienen los conejos! ¡Ah! Perdón, Chelsea. No quise derribarte. Es que tengo mucho que hacer para terminar mi regalo y... ¿Este es tu regalo? Ajá. Está hecha con las telas más delicadas del bosque. Las recogimos detrás de las cascadas champú... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Yona! Perdón. Ah, supongo que tengo que coser un poco más. Y podrían estar los unicornos. Y los conejitos de chocolate. ¡Ah! Y los chicos malvaviscos. Hola, Chelsea. Hola, Barbie. ¿Y bien? ¿En qué estás trabajando? El desfile más grande de Villa Caramelo. ¡Ah! Me encanta. ¿Quién estará? Nadie. Aún. Pero estoy lista para empezar ahora mismo. ¿Quieres ayudar? Ajá. ¿A quién no le gustan los desfiles? ¡Esperen! ¿Dijeron desfile? Sí. ¡Y uno grande! ¡Un desfile! Para hacer un desfile en el bello pueblo de Villa Caramelo, tienen que seguir las reglas. Y eso significa llenar los papeles correctos para que les aprueben el desfile. Formulario 12 para ser exacta. Podemos hacerlo. Lo lograremos. Y luego podrás decir que sí. ¡Sí! No es tan solo yo. Todas las personas de Villa Caramelo deben aceptar participar. Oh. No te preocupes, Chelsea. Podemos hacerlo. Empezando por la comisaria Semilla. ¿Quieres estar en nuestro desfile? Bueno, no lo sé. Estoy ocupada. No estoy en una banda y no tengo nada como una carroza. Bueno, podrías decorar tu máquina de helados. Sí. Debemos tener comida en el desfile. ¡Ustedes tienen un trato! ¡El hombre sandía estará muy feliz! Muy bien. Tienen la lista. Yo iré al condado a procesar los papeles siempre que logren que todos en la ciudad estén de acuerdo. ¡Su desfile está aprobado! ¡Sí! ¡Gracias, comisaria Semilla! ¡Hora de correr la voz! ¡Haremos un desfile! Dare y Gare, ustedes están a cargo de los bocadillos, ¿sí? ¡Entendido, princesa! Marshy, ¿me ayudas a revelar la estatua cuando sea el momento? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy listo! Hola, Barbie. ¿Qué está pasando? Hola, chicos. Revelaremos una estatua del tatara tatara abuelo del señor Queso Elegante. Fue el fundador de Villa Caramelo. ¡Vamos! Les mostraré. ¡Qué bueno! ¡Tarán! ¡Guau! Es igual al señor Queso Elegante. Lo sé, ¿verdad? Espero que le agrade. Escuche, princesa Barbie. El señor Queso Elegante me acaba de decir que no quiere asistir a la ceremonia. Oh, no. Es en su honor. Mejor voy a ver lo que pasa. ¿Pueden quedarse aquí para asegurarse de que no le pase nada a la estatua antes de la ceremonia? ¿Es necesario? Estoy muy ocupado hoy. ¡Loto! Por supuesto, Barbie. Lo haremos. Gracias. Hola, señor Queso Elegante. Es un placer conocerlo. ¡Loto! ¡No! ¡No! ¡Ponlo de nuevo! ¡Ponlo de nuevo! No te asustes. Mantén la calma. Solo debemos... ¡Correr! ¡No! ¡Noto! Debemos decirle a Barbie. ¡Eso sería un error enorme! Podemos arreglarlo. Después de todo, soy un artista galardonado en reparación de quesos. ¿Desde cuándo? Desde... ¿Ahora? Sí. No tengo idea de cómo arreglarlo. Muy bien. Yo me ocupo. Tú vigila si regresa Barbie. Eso es fácil. ¡Hola, Chelsea! ¡Buena entrada! ¡Hola, princesas del bosque! ¿Qué están haciendo? Esperamos a la princesa Barbie. Vamos a recortar un poco los árboles hoy. Eso parece divertido. Solo hay un problema. No tenemos herramientas. Miren el cobertizo y no estaban ahí. ¿Saben dónde podrían estar? Bueno... Puede ser que haya dejado la que estaba usando en las cascadas de shampoo. ¡Ah! Y... acabo de recordar que dejé la mía fuera del salón. Es difícil encontrar las herramientas si no están donde deberían. Perdón. Mapple y yo las buscaremos. ¿Yo puedo ayudar? Será más rápido si nos dividimos. Muy bien. Ustedes vayan a las cascadas de shampoo. Chelsea y yo iremos al salón. Nos veremos aquí. ¿Dónde podría estar? Ay, sé que lo dejé aquí por alguna parte. Hola, Luxly. Hola, Jonah. ¿Perdieron algo ustedes? Alguien lo hizo. ¿Recuerdas esa mini cama elástica que me dio Jonah? Ajá. Bien. Él la tomó prestada. Y la dejé afuera. ¡Yo iba a decir eso! Y ahora no está donde estaba. Y buscamos por todos lados. Quizás Herberto y Hassel vieron lo que le pasó. Barbie y yo estamos yendo para allí. Podrían venir con nosotras. Podríamos. No estamos teniendo suerte encontrando nada solos. Muy bien. Vayamos al tango. ¡Hola, Chelsea! ¡Hola, Honey! ¡Guau! ¿Qué está pasando, Barbie? Llegas justo a tiempo, Chelsea. Bienvenida al día más ocupado de Villa Caramelo. Todos están sembrando verduras para participar de la feria de hoy. ¿Hoy? No lleva mucho tiempo que las verduras, ya sabes, crezcan. No en Villa Caramelo. Mira. Yumi. ¡Eso fue rápido! Es normal aquí. ¿Qué te parece? ¿Quieres probar? Tenemos toda clase de semillas. De patatas, de ajíes, guisantes, maíz. Elige una. Genial. No tan rápido. Soy yo, el príncipe Noto. Me llevo el maíz dulce. Muchas gracias. Pero yo todavía no escogí. No es necesario. Seguramente yo me llevaré la cinta azul. Noto ha ganado el primer lugar cuatro veces seguidas. Pronto serán cinco, Barbie. Lo siento en mi dedo. Voy a cultivar el maíz dulce más grande y mejor de toda Villa Caramelo. Bueno, supongo que cultivaré otra cosa. ¡Adelante! Pero no te sientas mal si quedas segunda. No todos pueden tener dedos tan verdes como los míos. Ahora no sé cuál elegir. Me pregunto qué semilla vencería Noto. ¿Y esta? ¿Qué te parece? Es muy pequeña. ¿Qué es? No estoy segura. Lo único que decía la etiqueta era súper grande. Debe crecer algo muy grande. Eso vencería Noto seguro. No lo sé, Chelsea. Para ganar este concurso hay que hacer más que ser grande. Pero si es más grande debe ser mejor. ¡Me la llevo! Noto, haces las mejores palomitas de toda Villa Caramelo. Mi semilla misteriosa se convirtió en una calabaza. No sé, para ganar este ruido. Yo tío sioperas las pantallas.